¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y en el día de hoy, aparte de decirte que eres una persona muy bella y que eres una persona que se te espera y que en casa seguramente que hay alguien que te quiere y si no hay alguien en casa, ten por seguro que en la calle hay alguien que te quiere porque hay mucha gente ahí fuera y nada, tras hacerte ese recordamiento que es positivo, hombre, para todo el mundo, joder, cómo no en fin, me está quedando raro, ¿verdad? Vamos a centrarnos, venga, porque tengo la cena metida en el horno y no tengo mucho tiempo con lo cual, venga, al lío, hoy día de reflexión, estamos a una semana, a una semana del día 21 de marzo que va a salir por fin Call of Duty Warzone Mobile, ¿vale? Vámonos por partes, han salido cosas Hay un pequeño trailer, trailer teaser, llámalo como quieras, hay historias positivas, hay datos, hay información acerca de la pantalla de la interfaz de usuario y yo estoy hypeado, ¿vale? Para que nos entendamos, estoy bastante emocionado ¿Por qué? Porque por fin voy a poder jugar a Warzone fuera de casa, que suelo estar de vez en cuando fuera de casa y además con el mando, que ya han dicho que va a ser 100% compatible el mando, este de aquí va a ser 100% compatible con el Warzonecito en el móvil y yo con esto, con esto y con un brazo que tengo voy a pincharlo en el borde de una mesa y en vez de dormirme la siesta los fines de semana voy a jugar a esto porque se puede y porque va a funcionar muy bien y porque va a ser la polla porque aparte de Warzone, vamos a tener Verdansk, vamos a tener Rebirth Island, vamos a tener mapas del multijugador vamos a tener el pase de batalla compartido entre móvil, PC y consola vamos a tener niveles de armas compartidos, vamos a tener nivel de usuario compartido lo vamos a tener todo compartido, es que es la polla, es que ¿qué quieres que te diga, hermano? a tardar en salir, pero considero que esto va a ser la leche, porque además, por si no lo sabes Call of Duty, donde más se juega a día de hoy y con gran diferencia, es en la plataforma móvil con Call of Duty Mobile y ahora con la tontería del Warzone Mobile va a haber un montón de emuladores y va a haber un montón de cosas para jugarlo en PC con mando y va a estar guapo y sabes además otro dato positivo así que te regalo y que también me hace especial ilusión que va a haber menos chetos y tú dirás, ¿cómo coño va a haber menos chetos si va a ser en Android y ahí las cosas vuelan y va a ser free to play? va a haber menos chetos porque va a haber muchos más millones de jugadores en los servidores de móvil y por cojones, los chetos van a ser una minoría ¿qué pasa cuando no hay tantos millones de jugadores? que los chetos no son una minoría, son una normalidad y en cada partida hay un par de chetos eso es lo que pasa en Warzone a día de hoy, que la gente normal no juega a Warzone y la mayoría son chetos en móvil no va a pasar, ni de coña, ni de putísima coña porque va a haber muchos millones de jugadores que a lo mejor no van a ser jugadores de tu país ya, porque precisamente en móvil donde más se vicia es en países donde no hay pastuki pa' pillarte una play, pa' pillarte una kpop, pa' pillarte un pc pero, da igual, porque va a haber tanta gente que los servidores van a estar petados en el buen sentido y te va a pelar lo más grande todo, porque siempre va a haber gente como pasa en el Call of Duty móvil dicho esto, ¿qué vamos a tener en el multijugador del Warzone Mobile? que te he dicho que va a tener multijugador, pues yo es que flipo bro, flipo vamos a tener el putísimo Roost Rushed para los ingleses parlantes y va a ser una locura, tío, va a ser una locura Roost va a estar disponible el día 3 de abril, ¿vale? con lo cual será una semana y media después si estamos a el 21 sale, pues échale, pues eso, una semana y tres días el caso, Roost el 3 de abril pero, de lanzamiento va a estar Shoothouse y Shipman, ¿vale? y alguno dirá, oh, mira, qué bonito, qué guay mirad Roost, cómo se ve, eh o sea, esto es móvil, eh, gente esto es móvil y alguno dirá, coño, claro que es móvil, si se ve un poco feote están las texturas como más lavadas, ¿no? sí, claro, por cojones porque vamos a ver, que una cosa es que sea móvil y otra cosa es que pueda funcionar en este S23 Ultra 8 Generación 2 Snapdragon del Averno pero es que también tiene que funcionar en un Xiaomi de 150 euros ¿vale? tanto móvil 2024 es ese Xiaomi como es este ok, estamos de acuerdo en eso con lo cual, es móvil móvil el que tenga un gran moderno móvil pues, que se lo goce a 90 FPS o a 120 si la pantalla suya se lo permite, ¿vale? el que no, pues va a jugar en torno a los 45, 50, 60 FPS ahí un poco rascando con las texturas cutres pero vas a poder jugar en un móvil 2024 de 150 euros por cojones porque ya su... ya sucede perdón ya sucede en el Call of Duty mobile a secas ¿vale? con lo cual va a funcionar ok dicho esto drama superado de las texturas que nadie me llore que nadie me llore por favor y luego encima es que tampoco se ve feo coño se ve bien para lo que se ve bien y no para lo que se ve bien coño que he visto vídeos hacerme caso y si no te callas ¿vale? porque aquí el único que ha visto información soy yo y el que está haciendo el vídeo soy yo en fin bromas aparte gente ya sabéis que aquí aprendemos todo sobre la marcha ¿vale? no por algo estoy reaccionando a la información a la misma vez que tú el caso esta es la historia que tenemos aquí ¿vale? movidas que se van a conectar pues pues eso pues el Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 de PC y consola y el Warzone Zombie no me preguntes o sea Warzone Zombie el Warfare Zombie multi no sé qué no sé cuánto ¿vale? en fin va a ser el mismo pase de batalla que el del Modern Warfare 3 y que el de Warzone y va a ser lanzado con el pase de batalla de la temporada 2 con lo cual lo que quede de ese pase de batalla pues eso quedará va a empezar la temporada 3 el 3 de abril que es cuando va a llegar el nuevo mapa de de Roost ¿vale? todo esto de móvil es que estoy flipando pero es de móvil y nada que que ya está que te va a decir el ítem de que jueguito es y de que es lo que lo estás desbloqueando ¿vale? con lo cual pues pues ya estaría tío que este va a ser el pase de batalla va a ser exactamente el mismo que el de consola y el de PC como veis si el pase de batalla de la temporada 2 va a empezar y va a acabar porque ya te está diciendo que el de la temporada 3 empieza el 3 de abril cuando empieza en PC y consolas ¿vale? la temporada 3 con lo cual ¿qué quieres que te diga tío? o sea es la leche y aquí tenemos pues el trailer así a cara perro le voy a quitar el volumen porque no queremos que suene música ahí de los ACDC y la liemos pero sí esto es el Warzone Mobile tío el trailer de Warzone Mobile no me lo creo que falte una semana para esto que yo estaba el año pasado ahí hablando de no pues mira pues va a haber esto no va a haber crossplay pero va a haber crosssafe y crossprogression y va a salir tío que bonito se ve Verdansk tío que pasada gente que pasada jugar a esto en el móvil y además que es que es absurdo jugar en el móvil porque la coña la verdadera coña es que hay un adaptador tipo C hacia HDMI y voy a poder jugar a esto en el móvil pero realmente verlo en mi tele y me lo voy a gozar no sé si me explico es que no sé si me estoy explicando o sea esto es una fumada de tres pares de cojones o sea esto por bluetooth al móvil y el móvil por USB-C HDMI a la tele voy a hacer voy a coger el móvil lo voy a poner en el mueble le voy a poner el cable que va a llevar el HDMI a la tele y voy a estar jugando al Warzone en la tele con el mando y además no solo eso sino que voy a estar grabando la pantalla del móvil con lo cual voy a estar grabando el gameplay en la tele por la putísima cara y alguno dirá coño pues juega al PC está tonto juega al PC en el PC no tengo mapas del multiplayer en el PC no puedo jugar a Sidmen no voy a poder jugar a Rust y tú dirás ¿por qué? pues porque soy un pazorrata no me compro el Colozuti este año porque me parece una soberana timada y dicho esto que me caliento ya y se me está quemando la cena creo que no voy a hacer el vídeo más largo porque creo que no hay más información y si la hay pues ya está pues nos comemos una mierda estos son los menuses ¿vale? en vertical todo para tocar con el dedo así es como debería de ser el de console y el de PC se fumaron el de la risa en el momento que diseñaron las interfaces pero bueno esto es lo que a mí me gusta sinceramente sencillez utilidad está bien es que no necesitas más esto está hecho para la pantalla del móvil insisto para que con el dedo gordo toques y toques bien pero es que a mí en console en PC esto me molaría también no por el dedo sino porque es más fácil con el joystick o con el ratón es que estás gilipolleces de meterte en el armamento y seleccionar accesorios y tener que darle al scroll porque el accesorio está a tomar por culo esto es lo que queremos Activision coño no solamente para móvil es que esto es la hostia en fin gente que ya está que sí que ya no hago el vídeo más largo venga chao hasta mañana suscríbete si no lo estás hoy estoy un poco acelerado pero bueno ahora me relajo una duchita bien tranquilito por más deporte que hago últimamente sigo como una moto eso significa que el organismo está bien y que las cosas van bien hasta mañana un abrazo fuerte suscríbete si no lo estás guapo o guapa